Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de los corta-tippets o nippers. Son más conocidos por ese nombre, que es el nombre en inglés. Hay varios tipos, formas y modelos en el mercado, desde equipos que no están diseñados para cortar el nipper, pero que sirven perfectamente, hasta algunos que son de aluminio, bastante elaborados, que valen hartas lucas. Lo importante de este tipo de implementos es que hagan el trabajo, es decir, cortar el nipper. Si está despezando la pesca con mosca, es suficiente con un corta-uñas, como el que tenemos aquí. Lo importante del corta-uñas que se compren, por lo que yo tuve de varios tamaños cuando empecé a pescar, efectivamente partí con uno de estos, es que sea aproximadamente este tamaño, que son como 2 pulgadas, un poquito menos de 2 pulgadas, porque cuando tuve más grandes pesan un poco más y son más molestosos, especialmente cuando uno lo deja así, porque finalmente en el río uno está cortando constantemente, y si es muy grande, claro, a veces la línea se enreda ahí, etc. Pero hace el trabajo, lo otro importante, que si es que van a comprar un corta-uñas, es que tenga un orificio en donde colgarlo, para usar un zinger o cuerda retráctil. Si es que estás empezando la pesca con mosca y no sabes lo que es, es como un yoyo, con una cuerda que tiene un resorte al interior, por lo tanto cuando yo lo suelto vuelve a su lugar. Si se fijan, esa es la idea, entonces cuando yo voy a cortar un típet, alargo esto hasta el lugar en que lo voy a hacer el corte, porque normalmente no es la altura del pecho, y después cuando lo dejo de usar, lo suelto y queda colgando de mi chaleco de pesca, o del banano, o del chest pack, o de lo que esté utilizando para llevar mis cajas y mis accesorios de pesca, como el corta-tipet. Otro truco que pueden hacer, que si es que les molesta, yo lo intenté varias veces, si les molesta que esto vaya a enganchar su línea, se puede sacar, pero la desventaja de sacarlo es que para apretar y cortar hay que hacer más fuerza, versus tener la palanquita operando, que se hace más cómodo el corte, pero se hace más incómodo tenerlo colgando en el chaleco. Después, ah, perdón, la desventaja de este es que no tiene algo con que yo limpie el ojo de la mosca, si hago moscas, o compro moscas hechas por alguien, etc., incluso por marcas como 1, 4, muchas veces las moscas, en el ojo de la mosca, en donde se ata el tipet, queda con pegamento o cemento para la mosca, y para poder destaparlo necesito una aguja, que este tipo de corta-tipet no trae, pero la mayoría de los corta-tipet específicos para el trabajo sí lo traen, que es este de acá. Después de usar por muchos años un corta-uña, me pegué el salto, siendo universitario, junté el buque, y me compré este, que es muy similar a un corta-uña, corta el tipet, tiene un orificio, y tiene, si se fijan bien, y enfoca esto, tiene ahí una aguja, ya está bastante gastada, con la que puedo limpiar el ojo de la mosca, y el hoyito también sirve para colocar un zinger. Otro corta-tipet, hay algunos que incluyen, además del ojo para llevarlo colgando, la aguja y el filo para cortar, incluyen una lima. La lima es necesaria para, y se usa, para afilar nuestro ganzuelo, hay gente que es bastante preocupada de eso, y lo usa, yo normalmente no lo uso, muchas veces cuando termino de pescar, afilo los anzuelos en la casa, venden limas específicas, para afilar anzuelos, pero cualquier lima o piedra asentada, te sirve siempre que tenga un zócalo, no sé si se acercan a ver al medio, esos zócalos para poner el anzuelo y que afile bien. Pero el resto es todo lo mismo, el hoyo para colgarlo el zinger, el alfiler para limpiar el ojo del anzuelo, donde coloco el típet, y los dientes o el filo donde corto el típet. Si se fijan las diferencias que les mostré anterior, este corta típet es en ángulo. Después, a nivel de nippers, podemos ir avanzando un poco en construcción, en diseño, que es este que tenemos acá, bueno, y en precio, que, por su diseño, esto es de aluminio, es liviano, al ser de aluminio, las mandíbulas con que se corta el típet, son de acero, y van atornilladas. La ventaja de que vayan atornilladas, es que si tengo algún problema, las puedo cambiar. Y en este modelo del Fitchpunt, incluye el alfiler, para limpiar el ojo del anzuelo, y, obviamente, el orificio en donde lo coloco del zinger, o el yoyo retráctil, como le quieran llamar. Un paso más arriba, tenemos una construcción de aluminio, con el mismo concepto que hay detrás, de mandíbulas intercambiables, incluye, el limpiador del ojo del anzuelo, pero, a diferencia de todos los modelos que les mostré, en que la resistencia, o lo que hace que las mandíbulas se mantengan abiertas, es la forma en que está instalado, o cortado, o soldado, ambos lados de las mandíbulas, en este caso, tiene un pivote, o un eje, y se mantiene abierto por un resorte, no sé si se alcanza a apreciar ahí, a esta altura hay un resorte, justo al medio, que le da, y lo mantiene abierto, de tal manera que cuando pongo el tippet, corto. La ventaja de este modelo, es que, claro, es mucho más cómodo cortar, porque no es necesario hacer tanta presión como con el resto, al tener un resorte, uno puede regular, la fuerza, o la resistencia que pone a la presión, pero, esto tiene su costo, o sea, si es que lo pudiéramos ordenar en orden de costo, primero estaría el cortaguña, después esto, este barqué es bastante sencillo, después el que incluye la lima, y después ya, de marca más conocida, o con más elaboradas, donde hay que pagar el diseñador, etcétera, que es Fitchbone, y finalmente este que es el Avel, hay un intermedio entre estos dos, que es The Sims, que lo sacó hace tiempo, que es muy parecido al Avel, pero que vale la mitad de lo que vale el Avel, y, ahora, si es que tú estás empezando, con la pesca con mosca, como comenté hace un momento, y, esto es, cumple la misión, y, el truquito que se puede usar para, suplir la falta de, una aguja para limpiar, el ojo, del anzuelo, es que, pues ahí podemos usar otra mosca para hacerlo, si, en el fondo, como he comentado en otros videos, cuando uno va evolucionando, y va comprando, equipo, o va invirtiendo dinero, lo que finalmente busca, es comodidad en el río, o sea, saltar de este, a este, es suficiente, según lo que yo creo, porque, me evita, el problema de estar, utilizando, otra mosca, para limpiar el ojo de la mosca, que voy a utilizar, y cumple su función, perfectamente, ya el resto, es un poco de, de, como se llama, de, de probar, de gustos personales, a mi me gusta probar equipo, he tenido la oportunidad, de tener, dinero disponible, y me los he comprado, y, se preguntarán, porque rojo, porque si se me llega a caer, lo quiero encontrar, a lo mejor, claro, no un color ideal, pero por el tamaño, preferí, ese color, espero que les haya gustado, el review, si les gustó, le pueden hacer like, pueden comentar, pueden compartirlo, suscribirse al canal, y si no les gustó, también pueden dejar su comentario, y contarme por qué no, y, bueno, eso es, y, nos vemos en una próxima oportunidad,